Y en otros temas, el pastor de Estados Unidos, Billy Graham, murió este miércoles a los 99 años en su casa en Carolina del Norte. El pastor de Estados Unidos, así era conocido y ese fue el mote que se ganó por sus consejos a los presidentes de esa nación norteamericana, Billy Graham, quien murió este miércoles a la edad de 99 años. Recientemente había sido tratado por cáncer, neumonía y otras enfermedades. La muerte de Graham provocó varias reacciones, entre ellas la del presidente Donald Trump, quien escribió en su cuenta de Twitter que el gran Billy Graham ha muerto y no había nadie como él. Será añorado por los cristianos y todas las religiones. Un hombre muy especial. También el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, escribió un mensaje en esta red social. Karen y yo estamos entristecidos después de saber que uno de los más grandes estadounidenses del siglo XX falleció, el reverendo Billy Graham. Enviamos nuestras condolencias a su familia. Graham, un pastor evangélico, era uno de los televangelistas más conocidos de los Estados Unidos. Esta fama se debió a que abandonó el fundamentalismo y decidió dirigirse a una sociedad mucho más amplia y también por dar consejos a los presidentes de la nación norteamericana, que van desde Dwight Eisenhower hasta George W. Bush. ¡Gracias!